¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un delineado atrevido y bueno, es un poco más llamativo el delineado esta ocasión y para esto voy a estar comenzando primero con mi rostro. Últimamente trato de hacer el video así como que desde cero porque sé que muchos me lo piden de esta manera y ahorita estoy utilizando el primer de Can Make. Es un poquito, tiene un poquito de color incluso porque es un poco claro. Yo solamente lo utilizo en las zonas donde yo suelo sudar. Voy a estar utilizando la base de Lure y la de Revlon. La de Revlon es el caramelo y el de Lure es el 01 creo. Sí, sí, el 01. Yo voy a estar combinando estas dos bases porque la verdad me gusta cómo quedan estas dos y hace que, bueno, pues yo como no tengo muchas manchitas y eso cubre muy bien lo que es el rostro. Voy a estar utilizando esta brocha y vamos a estar aplicándole este líquido que yo lo había hecho porque muchas me lo habían dicho que le hiciera el video. Si les voy a hacer chicas, no se preocupen que apenas que tenga tiempito yo se los hago porque tengo que platicarles un poquito. Bueno, esta brocha me gusta para la base. Se me hizo muy cómoda y práctica. Luego estoy utilizando esta prueba que me dieron. Esta es una muestra de MAC que me dieron de una base y como es más clara normalmente de mi tono, lo quise utilizar para iluminar debajo de los ojos. Voy a estar utilizando esta esponjita que me mandó la cajita Tumaki y lo vamos a difuminar. Luego voy a estar aplicando un poco de polvo suelto y lo voy a utilizar con una esponja. Bueno, esta esponjita que vino ahí mismo me gusta porque la verdad se me hace mucho más práctico aunque hay que tenerle un poquito de cuidado porque a veces como que agarra mucho producto y se queda como que medio manchado. Luego voy a estar haciendo contorno con esta paleta de NYX y vamos a estar marcando los pómulos y también vamos a estar aplicándolo alrededor de la frente, también abajo en lo que es en la mandíbula también para afinar aunque sea un poquitito el rostro, sin exagerarlo, claro. Luego después voy a hacer un poquito de contorno en la nariz. Comenzamos con los ojos con una prebase de sombra, esta es de Urban Decay y lo voy a estar aplicando solamente con los dedos. Voy a estar utilizando esta paleta y voy a tomar este color que yo lo veo como un color nude bien oscuro y lo vamos a estar aplicando en la cuenca para darle una profundidad a nuestros ojos. Este color lo vamos a estar aplicando de poco en poco y a la misma vez lo vamos a difuminar. Luego que tú veas que ya está el tono que tú desees, ahí paras. Luego tomaré un color más clarito como este y lo voy a aplicar a toquecitos en el párpado móvil. Luego de esta paleta voy a tomar un color medio y lo vamos a difuminar lo que es los colores oscuros que hemos aplicado en la cuenca. Luego utilizaré un tono vainilla para el hueso de la ceja. Vamos a delinear. Voy a estar utilizando este delineador de NYX que me preguntan cómo se llama. Y para esto, para la ayuda del delineado voy a estar utilizando una cinta para que supuestamente salgan más perfectos el delineado. Así que esto sirve de mucho, de mucha, de gran ayuda chica. Así que también practiquenlo de esta manera. Me gustó ponerle estos brillitos porque estos brillitos ustedes con la luz lo pueden notar pero hay momentos en que no se ven, que se desaparecen y solamente se notan cuando le da la luz. Y por eso que me gustó porque es algo como que discreto. Luego para resaltar un poquito también el lagrimal voy a estar utilizando un poquito de iluminador que este es como un color así blanco. Y tomaré también este color café que lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Luego voy a estar haciendo el piquito en el lagrimal porque quería hacerlo como tipo los ojos un poquito felinos. Como pueden ver, de esta manera. Luego vamos a aplicar máscara que eso nos va a ayudar para que nuestros ojos luzcan más bonitos. Otra máscara de pestañas porque me gusta combinar porque de esta manera logro obtener mis pestañas así un poco más llamativas. Luego vamos con las pestañas. Voy a estar utilizando estas pestañas que se llaman iris pero antes de eso voy a estar quitando este polvo. Ahora sí, vamos a poner las pestañas. Voy a estar utilizando este iluminador de MAC que se llama Soft and Gentle, creo que si no me equivoco. Lo voy a estar aplicando con esta brocha pequeña. Lo vamos a aplicar en las zonas que a ti más te guste. Ahí les dejo el nombre del labial. Es la Light Splash. Es un nude oscuro que bueno, ustedes pueden combinar este maquillaje. Creo que este delineado puede quedar con cualquier color. Así que yo quise aplicar un color nude ya que son uno de mis favoritos. Y bueno, mis chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este maquillaje que quise hacerlo un poquitín más sencillo. Y bueno, sé que muchas me piden maquillaje más sencillito, se los prometo que lo voy a hacer. Acá les traigo la otra opción. Ya saben que les estoy trayendo dos opciones, una con cajillo oscuro y una con un loco, con un loco, con el cabello más alocado. Bueno, espero que les haya gustado, mis chicas. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.